El Chilico, Silvestre Silva. Se cuenta que, Don Silvestre Silva, tenía su pequeño negocio. Y para esto, un día se fue de urgencia, a Cajabamba. Entonces, se puso su roquita buena, y sus zapatos nuevos. Cuando estaba bajando a Cajabamba, el camino de herradura, tenía muchas piedras. Y se hacían blancos las puntas, de sus zapatos. Por lo que mejor decide, sacarse sus zapatos, para que no se gasten. Ya caminando buen trecho, sin zapatos. No se da cuenta, de una piedra en el camino, y se da un fuerte tropezón. Que se vuela la uña de su dedo gordo. Se levanta adolorido y dice. De lo que se salvaron mis zapatos.